Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a hacer un nuevo vídeo de Clash Royale Vamos a jugar con un mazo que lleva sabueso y cementerio Vamos a hacer una partida en directo a ver que nos sale Y después pondré unas repeticiones para que veáis que funciona Ahí nos ataca con una horda de esqueletos El Baby Dragon se va a encargar de ello Y va a salir al ataque Ahí pone Mago de Hielo Voy a dejar que se encargue el Baby Dragon Y ahora el Mago de Hielo va a quedar ahí entretenido Con la tumba de esqueleto Vamos a sacar ya el Sabueso de Lava, ¿vale? Y la técnica es la combinación entre el Sabueso de Lava y el ejército y la tumba de esqueleto Vamos a sacar ahí el Bebé Dragon también, ¿vale? Y ahora usamos ahí el Cementerio del Tirón Lo está defendiendo ahí, pero va a ser imposible Ahí va a defender, ¿vale? Nosotros pues nada, seguimos A lo nuestro Que se encargue él de lo que quiera Vamos a sacar Baby Dragon adelantado, ¿vale? Ahora sí voy a usar flechas Y vamos a poner ahí tumba de esqueleto Para entretener a ese mago Nos saca el ejército de esqueleto, ¿vale? Nos quiere tumbar la torre Vamos a ver si lo consigo, ¿no? Nosotros defendemos ahí, como siempre Baby Dragon Flechas Nos intenta tumbar la torre ahí con Barril de Duendes Ahora vamos a esperar a tener disponible el Cementerio Ahí lo tenemos ya Lo usamos Vamos a acabar con ese mago de hielo Que está ahí Y entre el Sabueso Lava y el Cementerio Las tres estrellas Como veis es un mazo que funciona bastante bien Lo hemos visto en directo Vamos a ver ahora Detalladamente El mazo Como veis estoy en 2621 copas El mazo se compone de Sabueso, ¿vale? Bola de fuego Esbirro Mega esbirro El Cementerio, ¿vale? Importante Ya que la combinación es Sabueso Lava Cementerio Baby Dragon Para daño de área Es todo aéreo, ¿vale? Una defensa Aquí la lápida como defensa Y luego las flechas y la bola de fuego ¿Vale? Como counter El mazo, como veis un coste elixir de 4.0 El mazo funciona bien Aquí lo vais a ver, ¿vale? Primero voy a desbloquear un cofre Que puedo desbloquear Y aquí lo veis Victoria 3-0 Victoria 3-0 Victoria 3-0 Empate También se pierde Hay que decirlo Es un mazo similar ¿Vale? Tiene algunas modificaciones Yo perdí contra este mazo ¿Vale? Victoria Victoria Perdí otra vez ¿Vale? Victoria Victoria Desde aquí Empecé a usarlo ¿Vale? 1 2 3 4 5 6 7 Victorias 2 derrotas Y un empate ¿Vale? Vamos a ver Un par de partidas más ¿De acuerdo? Vamos a ver Esta contra el minero El lanzarroca La barquiria Etcétera Y luego vamos a ver Otra diferente ¿Vale? Y terminaremos el vídeo de hoy Vamos a ver Dos partidas que no son en directo Hemos echado la primera En directo ¿Vale? Para que veáis que funciona Vamos a ver Otras dos Que ya se han jugado De acuerdo Es una torre de Nivel 9 Ahí Lanzaba una valquiria Nivel 6 Yo lanzo una tumba ahí Para distraer Más o menos Y el mega esbirro Y las flechas Para encargarme De su horda esbirro ¿Vale? Para que mi Mega esbirro Se quede vivo Lanzo ahí también Los esbirrillos Que se van a encargar De la barquiria Ahí me lanzo Una bola de fuego Lo destruye todo Bien jugado Por parte de él Fue una partida Creo que Reñida Hasta el minuto Creo No estoy muy seguro La verdad Ahí lanzo Sabueso ¿Vale? Empiezo mi Counter O mi push Como queráis Como queráis llamarlo Mi ataque Lanzo una bola de fuego Me cargo Eso esbirro Bueno esbirro no Los duendes ¿Vale? Del barril Ahí Me hace bastante daño Con el ejército De esqueleto Y ahora Cuando llega El dragón Lanzo El cementerio ¿Vale? No debería haberlo hecho Debería haberme guardado Para tener la flecha Contra los esbirros Pero aún así Le voy a causar Daño a la torre Importante Ahí me vuelve A lanzar El minero Del minero Me despreocupo Me preocupa más La barquiria ¿Vale? Aún así Mis esqueletos Se han ido A por El minero Ahí lanzo Esbirro Para acabar Con su barquiria Ahí tiene él Preparada Una bola Lo lamento Por esta notificación ¿Vale? Ahí me lanzo Un lanzarroca Yo lanzo El baby dragon Y acabo con su Horda de minion Me tumba la torre Y empezó él Tumbándome la torre ¿Vale? Pero ahí lanzo Cementerio Y después El sabueso Diréis Tiene que ser al revés No lo hago bien ¿Vale? Para obligar A defender A defender Desde ya Y que no se guarden Las cosas Y ahora Lanzo un segundo Sabueso Y con las flechas ¿Vale? Entre todas Las tropas Que están ahí Lanzo el cementerio Y esa torre Va a caer Por mucho que Él me intente Atacar Yo me olvido De defender Mi torre Porque ya Tenía hecha La partida ¿Vale? Ahí me río Porque ha tomado Una mala decisión Ha ido al atacar En vez de a defender Debería haber defendido ¿Vale? Y vamos a ver Otra más Vamos a ver Otra más A ver Había una contra Un nivel 10 ¿Vale? Voy a mirar Cual es El nivel 10 Este es nivel 8 Este no era No sé si es este Ver perfil Nivel 9 Tampoco Hay una contra Un nivel 10 Lo que no sé Si es la que empate ¿Vale? Pues si Es la que empate Vamos a verla Porque En realidad Me dio Bastante rabia Haber empatado Vamos a ver Esta partida De empate Y a lo mejor Vemos una más ganada ¿De acuerdo? Él es un nivel 10 ¿Vale? De torre El nivel de las torres No significa nada Solo significa Un poco más de vida ¿Vale? Tampoco supone Una gran diferencia No hay que llorar ¿Vale? Ahí me viene Con Con toda la familia Ahí me viene Con toda la familia Y me va a pegar Bastante fuerte ¿Vale? Pero Esta partida Ya sabemos Que es empate Vamos a ver Como la empato Él es un nivel 10 Ahí lanzo yo Mis abuesos ¿Vale? Él me lanza La barquiria Por el otro lado ¿Vale? Para intentar Que yo defienda En vez de atacar ¿De acuerdo? Defiendo con el Baby dragon Efectivamente ¿Vale? Pero ya estoy Apuntalando El cementerio Para ir a su torre ¿Vale? A la torre Donde está El sabueso Ahí apuntalamos El cementerio Él lo contrarresta Muy bien De hecho El El ejército De esqueleto Es ideal Para contrarrestar El cementerio Ahí Viene otra vez Con toda la familia Y me hace Bastante daño A la torre Yo no sé Que todavía Tiene cohetes Creo que Lo va a usar Ahora Lo va a mal Usar ahora Para Tumbarme la torre ¿Vale? Yo no haría eso ¿Vale? Yo hubiera esperado A que yo hubiera Sacado algo En este caso Sacaba el sagueso Pero se hubiera llevado Algo de daño No uséis Solo el cohete Para la torre Nada más Esperar a que saque Una tropa Lo que sea Si veis Que la saca Muy adelantada Muy atrasada Pues ya sí Usarlo para la torre Pero Si os podéis Esperar un poquito Esperaros Ahí está esperando Como veis Lanzar otra vez El ejército De esqueletos Pero esta vez Yo estaba esperando Ese ejército De esqueletos Y con la flecha Se lo des barato Y le voy a conseguir Hacer bastante daño A esa torre ¿Vale? Ahí lanzo Sabueso Por el otro lado Para defender Esa mosquetera Lanzo Sabueso Para defender La mosquetera Y ahora voy a lanzar Mi verdadero ataque Por el otro lado ¿De acuerdo? Voy a lanzar Las flechas Para acabar ahí Con su ejército De esqueletos Ahí También se puede combinar Como veis El baby dragon Lo que pasa Que tenía un zap Con Con el cementerio También es Plausible ¿Vale? Es viable Bien Pues Vamos a darle Un poco rápido Porque la partida Termina en empate Pero me da coraje Por lo siguiente Vais a ver Ahí yo lanzo Mi cementerio ¿Vale? Le causo daño A esa torre Él va a cohetazos Limpio ¿Vale? Intenta Tumbarme la torre Ahí Y por poco Por poco Si llego a tener Un poco más De tiempo Quien sabe O a lo mejor Incluso Él La partida Se hubiera descantado A uno de los dos lados Bien Vamos Esta es la partida En directo ¿Vale? Vamos a ver una En la que él lleva Sabueso Nivel 2 Y dragón infernal Y la horda De esbirro Además de la furia El mago de hielo Y acabo ganando yo Vamos a ver Esta última partida Y terminamos Este vídeo de hoy De Sabueso Más cementerio Más soletal Es una combinación Diferente ¿Vale? Hay gente que lo combina De otra manera Yo lo he combinado Así Como veis Me funciona Tengo Si no me equivoco Ahora lo vamos A comprobar Que era Unas 2600 copas Y voy subiendo ¿Vale? Es ideal Para ir subiendo Copas También El mazo Que ya subía Anteriormente El mazo De Con bolero Gigante También Es efectivo Para ir subiendo Copas Aunque no Tanto Como este ¿Vale? Ya que este Es raro Que solo Consiga una Muchas veces Podemos conseguir Las tres Ahí vemos Que me ha crujido Bastante bien La torre De la izquierda Aún así En esta partida La gano Trecero ¿Vale? Ahí Distraigo Con la horda De Birron Mago De hielo Para que Mi torre Acabe con él Hay que tener Siempre en cuenta Las torres ¿Vale? Simplemente A lo mejor Muchas veces Causando Una pequeña Distracción Nuestra torre Nos puede hacer La vida Muchísimo Más fácil Ahí Lanzo yo Mis abuesos Él se queda A la espera ¿Vale? Tiene las flechas Preparadas Yo Que caiga Con las flechas Solo llevo Los minions ¿Vale? Que cuestan tres Él lleva la horda De minions Que cuestan cinco ¿Vale? Son mejores Pero Unas flechas Te las jodes ahí Te jodes ahí La horda de minions Que te caga Ahí se queda parado No lanza Absolutamente Nada No sé Qué hace No lanza nada Pues yo aprovecho No se le fue La conexión Porque como veis No dice nada De que el rival Abandona la partida Se queda ahí Sin hacer nada No sé Si estaba bajando Copa o no No me acordaba Yo de esta partida Como veis No lanza Absolutamente nada Le pongo una tumba En su campo Siguen sin lanzar Nada Le lanzo Un megafirro No lanza nada Lanzo el cementerio No lanza nada Le hago las tres estrellas La verdad Es que no sé Si quería bajar copa Empezó atacando Casi me tumbó la torre Pero Siguió defendiendo Pero después No sé qué pasó Bien Vale 2621 Vale Desde que empecé Usarlo Usarlo Que tenía Vamos a ver Porque fue La última vez Cuando empecé Usarlo Había ganado Con el mazo De bolero gigante Aquí lo veis Tenía 2444 copas Y desde que lo estoy usando Estoy en la 2621 copa Vale Voy a abrir El cofre Para dejar sitio Para más cofres Bien Os vuelvo a poner El mazo Aquí lo tenéis De verdad Probarlo así Vale Funciona Es bastante efectivo Si tenéis más nivel de cartas Mayores niveles de cartas Vale Pues mejor Más daño harán Como siempre En estos niveles Funciona Para arena 8 Vale Es un mazo 4.0 Es bastante efectivo Probarlo Usarlo Vale Las combinaciones Que podemos hacer Son Sabueso De lava Cementerio Vale Sabueso De lava Minion Lápida Sabueso De lava Minion Mega Pirro Sabueso De lava Baby Dragon Vale Baby Dragon Cementerio Minion Son buenas combinaciones Ataque La lápida Para defender O para que los esqueletillos Vayan detrás Del sabueso De lava Estén tanqueándolo Vale O para distraer Tropas de tierra Y la bola de fuego Y la flecha Para quitarnos Molestias de encima Vale Probarlo En serio De verdad Resulta Espero que os ayude Este mazo Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo